En una operación del Servicio Nacional de Guardacostas este jueves, se logró ubicar la aeronave ultraligera que se había reportado desaparecida en las últimas horas en la zona de Osa. El hallazgo se dio una vez que un avión de los Estados Unidos logró divisar la aeronave desde las alturas. De forma inmediata, el Servicio Nacional de Guardacostas acudió al llamado de rescate. Al llegar a la zona, específicamente en el sector de Boca Chica, en Puerto Cortés, la interceptora de la estación de Quepos logró tener contacto visual con una persona que se encuentra junto a la aeronave. Para poder llegar hasta el lugar del impacto en la playa, los oficiales de Guardacostas tuvieron que nadar unos 300 metros. Una vez que se llega donde se encuentra la persona, esta le informa a los oficiales que él solo está cuidando la aeronave y que su piloto partió a buscar ayuda en el sector de Uvita, en Osa. Según el vigilante de la aeronave, el piloto se encontraba en buenas condiciones físicas y de salud, tanto así que le permitió salir a buscar ayuda. Estamos en el sitio, llegó una embarcación nuestra, llegaron a la playa para ver la situación, no hay heridos, no hay muertos. Estamos buscando en los alrededores si hay algún tipo de evidencia dentro del giro policial nuestro, es la parte que nos corresponde. Pero sí sabemos que el operador está en muy buenas condiciones y ya él por sus medios tratará de sacar sus recursos. Nosotros como policía ya agotamos todo el procedimiento que nos corresponde. ¿Este lugar? Sí, correcto. Fue una acción bastante riesgosa porque el mar ahí es muy fuerte y con las condiciones meteorológicas actuales rompe las olas muy, muy fuerte. Sin embargo, nuestra gente con tal de auxiliar, si había alguna persona herida, pues pasamos ese riesgo y como le digo, lo descartamos. Hasta ese momento se desconocía si el piloto había sido valorado por algún cuerpo de rescate. También desconocen las causas del por qué la aeronave impactó en esta zona.